Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a ver una alternativa, por supuesto libre, a ChatGPT. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial, fundamentalmente donde usted hace una pregunta y obtiene una respuesta. Lo novedoso de esta herramienta es que esa interactividad, cuando usted busca, por ejemplo, en los buscadores tradicionales, usted busca y a partir de esa búsqueda obtiene un resultado o varios resultados, mejor dicho, que son enlaces a fuentes externas, ya sean sitios web, pueden ser videos también, pero en el caso de ChatGPT se establece una interactividad entre la persona y esta herramienta de inteligencia artificial. donde usted hace una pregunta, responde, puede volver a preguntar sobre la misma, sobre el mismo tema y le va a responder y así puede generar un tipo de conversación con esta herramienta. Por supuesto, nunca va a ser una conversación del tipo persona a persona, es una herramienta, es persona con una herramienta, pero es interesante y por eso ha atraído tanta atención de los medios, incluso desde el punto de vista filosófico. Hay un gran debate alrededor de esta herramienta, es buena, no lo sé, porque yo no la he probado, porque no la he probado, porque no es software libre, pero hay alternativas, alternativas a esta herramienta y una de ellas es Open Llama. También Open Llama es una herramienta, es una herramienta lanzada por Facebook que se llama Llama y también es un chat donde usted hace preguntas y va a obtener una respuesta. En fin, estos sistemas se entrenan a partir de mucha información, mucha información y la mayoría de la información viene por supuesto de un medio que es Internet. Entonces, tienen gran cantidad de información almacenada que obtienen a su vez puede ser de Internet, de redes sociales, de videos, plataformas de streaming, plataformas de video y toda esta información la guarda y en lugar de hacer esa referencia a un medio externo, por lo tanto da una respuesta en el mismo, en el mismo, en el mismo, en la misma herramienta. En el día de hoy vamos a ver un demo, vamos a probar esta herramienta que se llama Open Llama y yo le voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver qué tal nos va, nos va. Lo primero que quiero hacerles es una pregunta real, una pregunta real, digo porque es un tema en el que he estado investigando y quiero saber un poco más. Yo tengo ya una idea de sobre, sobre lo que estoy preguntando, pero quiero ver la respuesta que me da Open Llama. Como pueden ver en el sitio, este es el repositorio en GitHub y este sería el demo, me llama la atención que no usa la versión segura o no usa el protocolo HTTPS. Si vemos el código, está Python involucrado, Python está involucrado en la ingeniería de datos, inteligencia artificial, está metido de lleno en este ámbito. Entonces, por supuesto, Python es un lenguaje de programación que yo creo que se hace necesario aprender porque se va a usar mucho, mucho en los próximos años. Bueno, vamos a usar, vamos a ver qué nos dice este demo. Y la pregunta que quiero hacerle es esta, la voy a preguntar en inglés y luego la voy a preguntar en español. Son dos sistemas de archivo y le estoy preguntando que cuál sistema de archivo es. ¿El sistema de archivo es mejor para PostgreSQL? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Nos dice que. Que el. La selección. La selección entre. Le estoy preguntando específicamente por el sistema de archivo. X4 o X4 o X4 y XFSS. XFS, mejor dicho. Dice que la elección depende de las características o de los requerimientos específicos en nuestro caso. Dice que tantos, tanto X4 como XFS son sistemas de ficheros muy, muy populares con un alto rendimiento para bases de datos Postgre. O para servidores con Postgre. Que X4 está diseñado específicamente para PostgreSQL. Y es optimizado para el rendimiento en disco. Lo cual hace una gran opción o una buena opción para large scale. Es decir, es como sistemas de gran escala. Aplicaciones con alto nivel de. Con. Muchas lecturas. Y que provee alto rendimiento en servidores modernos. Y tiene un buen. Es decir, un buen soporte de las operaciones input-output. De manera general nos está diciendo que. Dice que ha sido diseñado específicamente para PostgreSQL. Aquí tengo mis dudas realmente. Yo no creo que X4 haya sido diseñado específicamente para PostgreSQL. Lo creo. Y es así. No. Nos está diciendo. Nos está diciendo que por otro lado. XFS ha sido diseñado para. Un sistema de fichero diseñado para operaciones input-output. O sea, operaciones de lectura-escritura. Que la principal ventaja es para ambiente. Para entornos de. Donde se hacen muchas escrituras. Y nos dice también como PostgreSQL. Y nos dice también como PostgreSQL. Que tiene un buen soporte para. Buffer grande. Es decir, cuando se hacen escritura. Tú vas a escribir mucho. Y nos está diciendo que. Si voy a usar. Muchas escrituras. Y voy a. Escribir. Grandes cantidades de datos. O sea. Ficheros grandes. Grandes cantidades. Entonces. Entonces. XFS. Es una buena opción. Que además. Maneja. Un alto nivel de concurrencia. No obstante. Nos está diciendo al final. Que como yo pregunté. Para. Para el caso de PostgreSQL. Entonces. Nos. Nos recomienda. Que debemos. Usar. X4. Y que. No obstante. La elección. Depende. De. Uso específico. Y los requerimientos. De nuestra aplicación. De modo general. Nos da. Una idea. Una idea. Pero. Pero no. No. Es decir. Claro. La pregunta es muy. Muy genérica. Porque no les decimos. Quizás. Si nosotros le damos. Mayor nivel. O. Más detalle. Le decimos. El servidor. Que vamos a usar. Le decimos. Que. Que. Que sistema operativo. Vamos a usar. Si le decimos. Por ejemplo. También le damos. Más. Más. Detalles. Sobre la aplicación. Que vamos a usar. Si. Queremos. Si nuestra aplicación. Es. Donde tenemos. Más lecturas. Que escritura. Ahí quizás. Nos va a decir. Una. Unas respuestas. Una respuesta. Más específica. No obstante. Me parece. Bastante. Acertada. Lo. 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 Que nos dice. Pero. Por ejemplo. Para tener una idea. Por ejemplo. Para que se tenga una idea. Por ejemplo. Si usted va a la documentación. De. Red Hat. Enterprise. Lino. De. Red Hat. Enterprise. Lino. No. Está aquí. Esto es. De. En. F. Tables. Pero. En la documentación. De Red Hat. Enterprise. Lino. Por defecto. XFS. Es la. El sistema. De fichero. Para Red Hat. Lino. 9. Y. Nos. Nos. Dicen. La documentación. Lo puede buscar. En la documentación. De Red Hat. Lino. De que. De que. Por defecto. Dejemos. XFS. Al no ser. Al no ser. Que tengamos. Requirimientos específicos. Para usar. X4. No obstante. No obstante. Me parece. Me parece. Bastante. Acertada. La respuesta. Ahora. Vamos a hacer. La pregunta. En. En. Español. A ver. Que. Si nos puede. Decir. Lo mismo. En. Español. Si se demora un poquito. Esto es un demo. Vamos a ver. Que nos dice. Bueno. Dice. La elección. Del sistema. Archivo. Fuente. Del sistema. Archivo. Fuente. Una traducción. No coherente. Si no. La traducción. Correcta. Debería ser. La elección. Del sistema. De. Ficheros. Para PostgreSQL. Depende. De tus requerimientos. Específicos. Y el carácter. De tu caso. De uso. O de tu caso. Ambas. Opciones. De archivos. Ambas. O opciones. De archivo. Debiera ser. Ambas. Opciones. De. Sistemas. De fichero. X4. Y. Y. X. Y. F. S. Son compatibles. Con el sistema. De archivo. De PostgreSQL. Y son. Un buen carácter. Para unas aplicaciones. De alta performance. Bueno. Lo que está haciendo aquí. Realmente. Parece que lo que hizo. Este. Este chat. Es que cogió la pregunta. Le hizo. Un translate. O sea. La tradujo. Cogió. La respuesta. Esa. En inglés. O sea. La tradujo al inglés. Cogió la respuesta. La respuesta. En inglés. Y la tradujo. Al español. Por eso. Quizás. Se demoró un poquito más. Porque. Me doy cuenta. Me doy cuenta. Que. La traducción. No es muy coherente. Dice. Que. X4. Es específicamente. Diseñado. Para PostgreSQL. No. Creo. Que. X4. Ha sido. Diseñado. Específicamente. Para PostgreSQL. No tengo. Esa información. Vamos a buscar. En Wikipedia. Sobre X4. Vamos a buscar. Por PostgreSQL. A ver si hay alguna. No hay ninguna referencia. En Wikipedia. Sobre que. Sobre que. Este sistema de archivo. Ha sido. Diseñado. Específicamente. Para PostgreSQL. No. No lo creo. No es así. Entonces. Bueno. Parece que esa información. No está muy. No es. No es. Precisa. Pero. De todos modos. Hay que tener en cuenta. Que esto es. Una herramienta. Y por supuesto. Que procesa. Grandes volúmenes de datos. Y por supuesto. Trata de buscar. Digamos. En la respuesta. Más acorde. A la pregunta. Pero. Puede tener. Sus deficiencias. Sus. Y. Puede ser. No exacta. Pero. Desde el punto de vista. Digamos. De. De. De utilidad. Es bastante útil. Ahora. Como pueden ver. Yo quiero preguntar. Por ejemplo. Quiero hacer una pregunta. Quiero cambiar el contexto. Usted. Casi seguro. Puede seguir preguntando. Sobre. Sobre la herramienta. Digamos. Sobre el tema. Que ya. Preguntó. Y sobre ese mismo tema. Generar. Toda una conversación. Yo quiero. Hacer. Otra pregunta. De otro tema. De física. En este caso. Y quiero. ¿Qué? Preguntar. Y lo quiero preguntar. Y como pueden ver. Si me da información. ¿No? Sobre la teoría de la relatividad. Y me dice. Actualmente. Donde se usa. Vamos a. A generar. Una conversación. Por ejemplo. Y como pueden observar. Yo le hice una pregunta. Sobre la teoría de la relatividad. Y luego. Sobre ese mismo tema. Le dije que me dijera. Algo más. Y por supuesto. Nos. Da esa. Eh. Nos da más información. Entonces. Eh. Por. Como pueden ver. Se puede generar. Una conversación. Y de este punto de vista. Es lo que realmente. Lo novedoso. Que ha traído. Este sistema. Lo novedoso. Que ha traído. Este sistema. Sé que hay. Discusiones. Desde el punto de vista. Filosófico. Sobre las herramientas. De inteligencia. Artificial. No voy a entrar. En esos detalles. Quiero. Eh. De inteligencia. 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 Ahora, fíjense la importancia en la forma en que yo, en que yo, a ver, si usted le pregunta a alguien, a alguien por supuesto que conozca a Richard Stadman, ¿quién es Richard Stadman? Lo más seguro es que no empiece con esta información, sino empiece que Richard Stadman es el fundador del movimiento del software libre y a partir de ahí toda la información que se sepa sobre Richard Stadman. Ahora, la importancia de la forma en que se realiza la pregunta. Lo más probable es que si usted le pregunta a una persona, esta primera, o sea, tell me something about Richard Stadman, y le pregunten, y además le pregunta, ¿quién es Richard Stadman? Y lo más probable es que la respuesta sea prácticamente idéntica, sea prácticamente idéntica, es lo que creo, ¿no? Ahora, vamos a hacer, vamos a preguntarle quién es Richard Stadman para que vea la diferencia. Se demora bastante, realmente se demora en responder. Me imagino que puede ser porque mucha gente le están haciendo peticiones. Y bueno, aquí hay un gran error. Dice que Richard Stadman... Bueno, aquí realmente la herramienta se... No, aquí realmente, aquí realmente hay una información que no tiene nada, nada, nada que ver con Richard Stadman. Nada que ver con Richard Stadman, que es británico, que lo único más o menos relacionado es que una prominente figura en la comunidad open source, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Déjame hacer la pregunta de nuevo, veré. La misma, la misma respuesta, En cambio, si yo digo aquí, Tell me something about Richard Stadman, ¿Qué es lo que se llama Richard Stadman? Pero la información no es correcta, incluso ninguna de las dos información es correcta. Si usted busca aquí Richard Stadman, Vamos a preguntar por el nombre completo. A ver qué nos dice. Ahora sí. Ahora sí. Es decir, ahora sí nos da una información mucho más precisa, incluso, pero no, fíjate que, fíjense que no es tan precisa porque habla de open source community. Y aquí no es Richard Stadman, no es el líder de open source, o sea, de la comunidad open source. Hay una diferencia entre open source y free software. Richard Stadman lo explica muy bien en varios artículos que están disponibles en el proyecto GNU. Hay que buscar aquí en la sección de filosofía. Ahí Richard Stadman explica muy bien la diferencia entre open source y free software. No obstante, esta es una herramienta, esto es un demo, probablemente que este demo no esté entrenado con la última, digamos, como la última versión, con el último conjunto de datos. Y entonces, de manera general, podemos decir y podemos evaluar la herramienta como es buena, pero no puede ser la única fuente de consulta. Hay que consultar más, más, tener más fuentes para sobre un tema determinado, para poder determinar. Porque la información, por ejemplo, con Richard Stadman aquí, le puedo decir que no es confiable, no es confiable. Incluso nos está diciendo que Richard Stadman fue, no, Richard Stadman no fue, es, es. Lo podemos ver en Wikipedia, lo puede buscar en Wikipedia. En cambio, si ustedes ven, este artículo de Wikipedia, que es un artículo que es editado por una persona, es más exacto con la información relacionada con Richard Stadman. De todos modos, esta es un demo, habría que ver cómo la información, es decir, cómo se comportaría esta herramienta usando ya un conjunto de datos de producción, usando la herramienta de producción. Pero, de todos modos, me parece que es una herramienta interesante, que es una alternativa libre a Chat, a Chat GPT y también a la herramienta Llama de Facebook. Existen muchas más herramientas en lo que es inteligencia artificial, herramientas enmarcadas en este ámbito. Pero hoy quería mostrarle esta y, bueno, hablar un poquito sobre, sobre esta herramienta. Por supuesto, es software libre, liberada bajo la licencia MIP y el código fuente está en GitHub. Bueno, decirle que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el canal a esta plataforma y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.